¡Suscríbete al canal! En cierto aire de tipo casero En este caso vamos a preparar unas zorzas a la gallega No tenéis ninguna excusa para prepararlo porque es lo más sencillo del mundo mundial Sería una cocina para torpes o vagos o como lo queráis llamar Vamos a utilizar zorza de cerdo La zorza es el picadillo que se utiliza para rellenar el chorizo Si no tenéis picadillo no podéis conseguir picadillo de cerdo fresco Lo que tenéis que hacer es coger un lomo, como es lo que he hecho yo Picarlo a cuchillo porque se tiene que encontrar en trocitos como que fuera en el chorizo Nada de picarlo ni utilizar carne picada Tiene que ser cortado a cuchillo Y la carne cuando la hayáis cortado a cuchillo La mezcláis con una cucharadita de pimentón dulce Una cucharadita de pimentón picante de café o de tipo moca, pequeñitas Un chorrito de aceite Un vasito de vino blanco Orégano Perejil Sal Y si os gusta, pimienta Con todo ya tenéis vuestra zorza Hecha, que solo la tenéis que dejar reposar durante toda la noche Y al día siguiente la podéis consumir Si pasan 24 horas tampoco pasa absolutamente nada También utilizaremos Dos huevos Patatas Sal Hojas de laurel Y pimienta Si ya no sabéis cocinar con esto Dedicaros al bricolaje El primer paso que vamos a hacer es Cocer las patatas Son patatas bebidas de presentación Las podéis cocer, lavarlas y cocerlas con piel y todo Y presentarlas Pero yo prefiero pelarlas Las pelaré, las coceré con una hoja de laurel Un poquito de sal Y pimienta Que es para lo que hemos utilizado todos los ingredientes Como veis, súper sencillo de hacer Una cazuela con agua Dos hojas de laurel O una hoja de laurel grande Lavada No os olvidéis nunca de lavar la hoja de laurel Vamos a echar un poquito de Sal Dos puñaditos así Dos pellizos mejor dicho Y luego si queréis echar Pimienta al gusto Yo voy a echar un poquito Pero vamos, tampoco Tiene que quede excesiva Y echaremos nuestras patatas Que después de pelarlas Las habremos lavado Bien para quitar cualquier resto posible De tierrecilla o de pieles Etcétera, etcétera Corto las patatas Y ahora en cuanto el agua empiece a hervir Pues entre 15-20 minutos más o menos Comprobándolas Tendremos nuestras patatas ya cocidas Patatas cocidas Las vamos a retirar del fuego Las vamos a escurrir Y vamos a poner una sartén Para hacer nuestra zorza Para hacer la zorza No vamos a poner nada de aceite Directamente vamos a poner Nuestra zorza picadita de chorizo Con los ingredientes que os dije anteriormente Más ajo Que se me olvidó decirlo antes Bueno, igualmente pondré los ingredientes bien Por escrito como siempre Pero hay que poner ajo O picadito finamente O majado en un mortero Es un poco al gusto de cada uno Vamos a dejar Que se haga Bien Y en cuanto sacamos esto Dos huevos fritos Y nuestro plato terminado Para los que no os gusta mucho la cocina Ya sabéis Esta es la tercera lección El primero es Bocadillo de mortadera en lonchas El segundo Ya más difícil El pato untado en el pan Y luego ya pasamos a la zorza Ya no tenéis ninguna excusa Para no cocinar Vamos a dar un poco de candela al fuego Y cuando esté hecho Os lo enseño No os olvidéis Que al ser cerdo Lo hagamos bien No dejemos aquí la carne al dente Ni nada por el estilo Porque no va a ser así Hay que hacer la carne muy bien hecha Y aunque tenga pimentón y ajo Ya haya estado 24 horas ahí Medio cocinándose un poco En el adobo Hay que hacer lo que se haga muy bien Como veis No hemos echado nada de aceite Más que el aceite que tenía ya Del adobo Y la grasilla de la propia carne Y está soltando muchísima grasa Y luego Podéis retirar esa grasa Para hacer los huevos fritos O hacer los huevos fritos En esa misma grasa Que le dará más sabor Es un poco al gusto Y al colesterol Que cada uno tenga en el cuerpo Y que soporte su organismo Porque este plato Obviamente es calórico Lo tenemos que hacer Y ya pasaremos a los huevos fritos Y lo que vamos a hacer es Las patatas que tenemos escurridas En la misma sartén Donde hemos hecho El choricito Darle una vueltecita Para que coje un poquito de color Podríamos verte esta grasilla También por encima de las patatas Pero Vamos a dejar sin tocarlas mucho Porque a ver si están cocidas Hay que coger un poco Todo el color de esto Y Freír los huevos fritos Y montar el plato Freírmos unos huevos fritos Y voilà Nuestra zorza la gallega Terminada Con huevos Espectacular No es alta cocina No es un plato sofisticado Pero es un plato delicioso Eso sí Siempre que Contengamos luego Unos días de De calorías Y de grasas Porque tiene Bastante colesterol Pero no parece maravilloso Bien Se puede servir en sartén Una sartenada Con los huevos fritos Las patatas Delicioso para comer Pero Uy Si es que es en miniatura Sí Como tapita Huevos de codorniz Unas patatitas Fritas cortadas Casi en paja Y nuestra Deliciosa zorza No diréis que no hay Alternativas a la presentación No diréis que no hay Sin No diréis que no hay No diréis que no hay No diréis que no hay